hola qué tal estás bienvenido bienvenida a este canal de medicina tradicional china vamos a seguir con esos puntos extraordinarios esos puntos extra o fuera de canal en este caso el punto se con útero es un punto vamos a ver dónde está la localización te pondré en pantalla una fotografía para que puedas ubicarlo exactamente y también por supuesto vamos a ver para qué podemos trabajar o cuándo podemos trabajar este punto bien dónde está localizado está a la altura de 4 con el con es la medida que utilizamos en medicina china para ubicar esos puntos no es una una medida de distancia 4 comes por debajo del ombligo te preguntarás cuánto son 4 comes pues mira el ancho de estos cuatro dedos en el ancho de estos cuatro dedos son tres comes no confundas los dedos con la medida como muchas veces pasa cuatro comes son perdón cuatro dedos son tres comes como hemos dicho cuatro comes tenemos que añadirle el ancho de un pulgar que equivale a un come por lo tanto tenemos tres comes por aquí más un come por aquí todo eso sería cuatro comes que por supuesto tenemos que colocarlo así exactamente así cuatro comes por debajo del ombligo quédate de momento con esto una vez hayamos localizado ese punto de ahí a cada lado tenemos que medir tres comes que ya sabes que son el ancho de estos cuatro dedos a cada lado vamos voy a ponerte la fotografía y te lo voy a volver a repetir porque es muy importante la localización muy bien estás viendo ahí en la fotografía el ombligo verdad muy bien sitúa por debajo del ombligo esos cuatro comes que te he mencionado antes es decir colocas los cuatro dedos de una mano por debajo del ombligo y el pulgar también a continuación donde termine ese lo puedes marcar con rotulador ese es un punto de referencia a partir de ese punto son tres comes a cada lado es decir cuatro dedos a un lado tendríamos un punto y cuatro dedos al otro lado tendríamos el otro punto secco punto para el útero de acuerdo muy bien para que podemos utilizar estos dos puntos siempre hay que trabajar los dos puntos puedes trabajar los dos a la vez o trabajar primero uno y después el otro muy bien es un punto que te va a ayudar a regular el flujo menstrual favorece la fecundación puedes utilizar también cuando haya una menstruación irregular prolapso uterino y también para trastornos o cuando haya problemas en la fertilidad lo puedes trabajar si tienes conocimientos con aguja o masaje y está en una zona que es el abdomen por lo tanto en una mujer embarazada no lo trabajes si no sabes cómo trabajarlo de acuerdo quiero mostrarte mi página web que tiene este nombre moises garcía blanco puntocom en ella podrás acceder a través de inicio un poquito quién soy yo qué es lo que hago y al final tendrás un formulario de contacto por si quieres contactarme en la pestaña libros puedes encontrar mis últimos libros en formato papel los tienes aquí todos con enlaces directamente a amazon y a continuación libros recomendados de medicina china de otros autores que te pueden interesar en la pestaña cursos podrás encontrar varios cursos que puedes realizar ahí tendrás toda la información tanto el precio como todo el contenido que necesites y en la pestaña tienda podrás encontrar los mismos libros pero en formato pdf